Hey, dime adónde vas y si sabes tu destino Hey, dónde dejarás tus sueños escondidos Mira que la luna nos dejó iluminados bien de cerca Y a pesar de aquel adiós, mi puerta siempre estuvo abierta Como antes Ayer cabías en mi corazón y te escondiste en un rincón Yo sé que la vida nos dejó saber que nuestro amor no está acabado Hey, tu mirada dijo estará arrepentida Oh, hey, dime si es verdad o es solo idea mía De que no es locura ni obsesión Que no es capricho simplemente Dile que lo sientes y que yo Nunca he dejado de quererte Como antes Ayer cabías en mi corazón y te escondiste en un rincón Yo no sé que la vida nos dejó saber que nuestro amor no está acabado Ayer cabías en mi corazón y te escondiste en un rincón Y te escondiste en un rincón Y te escondiste en un rincón Yo no sé que la vida nos dejó saber que nuestro amor no está acabado Nuestro acabado Hey, dime dónde vas Y si sabes tu destino